Más deportivo y a la vez más tecnológico y más exclusivo. Así es el Audi A4 Avant. Destaca por un completo equipamiento en el que, además de los detalles personalizados deportivos, se incluyen elementos como los faros matriz LED con intermitentes dinámicos delanteros y traseros, la línea interior S-Line o el MMI Navigation Plus con la instrumentación digital Audi Virtual Coptic Plus, entre otros. El Audi A4 Avant añade un plus de deportividad al incluir en el equipamiento de serie el volante deportivo achatado en su parte inferior y los asientos deportivos plus que dominan los Audi RS4 y RS5 con tapizados de cuero y microfibra dinámica y con regulaciones eléctricas y función masaje. También se incorpora el techo solar panorámico y nuevas llantas de Audi Sport que son de 19 pulgadas. Completa el equipamiento de esta edición limitada, la llave de confort, el paquete de iluminación ambiente contorno, el equipo de sonido Audi Sound System, el paquete porto a objetos y en el Audi A4 Avant, la cámara trasera y el sistema de ayuda al arranque en pendiente Hold Assist, elementos que son de serie en la gama A5. Cuenta con distintivo eco de la DGT gracias a sistemas de hibridación ligera. Esta tecnología tiene capacidad para apagar el motor de combustión durante unos segundos con el coche circulando y en palabras de Audi supone una reducción de consumo de 0,3 litros cada 100 kilómetros. Audi utiliza un sistema de hibridación de 12 voltios que cuenta con una batería adicional de iones de litio que está colocada bajo el piso del maletero junto con la otra convencional de 12 voltios. La función del motor de arranque la hace un motor eléctrico unido al cigüeñal por una correa que además hace las veces de alternador. El nuevo sistema multimedia tiene una pantalla táctil desde la cual se introducen las órdenes que en el anterior modelo se hacía desde un grupo de mandos que había entre los asientos. Audi ha mejorado el sistema de reconocimiento de órdenes vocales para que entienda instrucciones con un lenguaje más natural. Lleva el sistema operativo más moderno de la firma llamado MIB3. Además, Audi ha desarrollado una aplicación llamada MyAudi que sirve para realizar algunas funciones del vehículo a través de un smartphone con sistema Android. Por ejemplo, se puede bloquear y desbloquear las puertas y arrancar el motor. Además, habrá una serie de funciones adicionales como radio digital que serán de pago, pero para las que Audi dará al usuario la posibilidad de probarlas durante un mes y decidir si quedarse con ellas o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!